Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Vídeo rápido que voy a hacer, espero no alargarme y es simplemente para en relación al vídeo que subí ayer donde os decía que dejaba el canal y donde os decía que no iba a subir vídeos. No he necesitado mucho tiempo para deciros la decisión que he tomado. Lo he decidido esta noche lo que voy a hacer y debo primero daros las gracias por todos los comentarios que me habéis dado. Me habéis dicho muchísimas cosas bonitas, agradables y me sabe muy mal dejaros tirados. La verdad que sí, pero voy a deciros como digo ahora, a lo largo os voy a contar un poquito la decisión que he tomado, os lo voy a contar al final del vídeo os voy a decir por qué, pero antes quiero un poco explicaros, ¿no? Y de inicio también deciros que efectivamente voy a ir a la radio. Lo he decidido, ya lo tenía prácticamente decidido, seguramente que lo habéis notado en el vídeo de ayer y voy a ir a la radio porque primero pues ya os dije que me gusta mucho, es mi medio, disfruto mucho allí y por otro lado pues también deciros que la gente con la que voy a trabajar, mis jefes en este caso, que son amigos de hace muchos años, cosa que me llena de orgullo, ¿no? Que mis amigos cuenten conmigo para este tipo de cosas y como siempre decimos, hay que ganárselo al avanzo. También os lo decía ayer en el vídeo de este medio de despedida, YouTube no nos paga tanto, yo no me quejo, yo no soy de los que tenga peores datos aquí en cuanto a pagarme, es decir, a mí YouTube al principio me pagaba menos dinero, pero me daba más visitas. Ahora YouTube me está dando menos visitas, pero me paga más dinero por cada visita en cuanto a la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que de alguna manera YouTube a mí me ha compensado, pero bueno, echando números totales, pues de aquí no come uno de momento, con 12.000 suscriptores, pues no come uno, ¿no? Se puede comer, ojo, yo también soy, también ya veis en todos mis vídeos que os meto ahí, en la descripción del vídeo os meto, pues contenidos de Amazon, pertenezco al programa de afiliados de Amazon y también pues de ahí viene bastante dinero, en ocasiones viene más dinero mensual de Amazon, de las ventas de Amazon, de la gente que entráis a través de mis vínculos a Amazon a comprar, viene más dinero de ahí que de la propia publicidad que nos paga YouTube. Entonces, entre una cosa y otra, pues bueno, voy a hablarte de todo esto en este vídeo, pero no quiero despistarme de daros las gracias a todos, ojo, me gustaría contestaros uno por uno, pero ya van ochenta y tantos mensajes, ochenta y cuatro a día de ahora, y pues es imposible, ¿no? Pero son todos mensajes de ánimo y la decisión que he tomado esta noche, me he despertado y sí que me sabe mal, sobre todo cuando os decía ayer que tengo muchos vídeos donde os voy a explicar lo de las zonas Tepa, que se puede volar, yo ya estoy volando en zonas Tepa, con permisos y sin permisos, lo decía ayer, y eso es lo que me molestaba, que se quedara ahí en el tintero sin publicarlo y lo voy a publicar, pero os voy a decir qué voy a hacer, porque también sigue habiendo cosas aquí en el canal que me molestan y en este vídeo os las voy a comentar. Vamos a ver si intentamos hacer todos, aportando todos, pues el estar aquí todos a gusto y felices, porque es que si no, pues no da, ¿no? Me dice mucha gente, por ejemplo, me dice aquí montaña y natural, me dice, Javier, YouTube debe ser una afición, no una profesión, montaña y natural, te equivocas, te equivocas y te explico por qué, quizás que no veáis mis vídeos en todo su contenido, por eso os digo que veáis los vídeos en su totalidad, no me veáis un minuto y ya mucha gente ahora, en este momento, se marchará del vídeo y no se entera de la película, así que montaña y natural te lo explico, mira, te pongo un ejemplo, en el caso de AESA, cuando yo he sacado aquí cierta información de AESA, AESA lo primero que nos, lo primero que nos pide a los periodistas es que nos acreditamos como periodistas y entonces, como reporteros yo en este caso que hago reportajes y doy datos y para dar datos se los tengo que pedir a la administración y si yo voy de que no soy profesional, pues a mí AESA no me da ningún dato, que me ha dado muy pocos y los datos que tengo, los tengo por otros contactos que yo tengo y los he conseguido así, entonces yo de alguna manera y aunque me digas que debe ser una afición, una profesión, si yo voy a AESA y le digo soy un aficionado, quiero que me de los datos, no me da nada, yo tengo que ir y acreditarme con mi carnet profesional, entonces de alguna manera yo tengo que tirar de mi carnet profesional para hacer aquí vídeos los que hago y por eso de alguna manera, pues esto que comentas pues no, no lo sé que no lo haces con mal tono y me felicitas y bueno, pero bueno, te quiero decir que yo aquí me lo tomo lo que hago de manera profesional, yo trabajo aquí con una calidad de vídeo a 4k, con 15 pasos de contraste, con una serie de sonidos en el micrófono, creo que soy uno de los que mejor suena, aunque a veces me falla mucho el micro y hay que a veces aquí en el canal las compresiones son, bueno a veces no, últimamente las compresiones de imagen y de sonido son malísimas, yo creo que soy uno de los que mejor suena, hay por ahí gente que hace unos vídeos de la leche con muchísimos suscriptores y suenan muchísimo menos que yo, yo cuido muchísimo la imagen y cuido muchísimo menos el sonido, entonces el tomarse como me dices aquí montaña y natural las cosas como una afición, yo lo tomo de manera profesional y doy toda la calidad que puedo, podría dar muchísima más, pero somos conscientes aquí todos los que estamos de que la compresión que hace aquí youtube en nuestros vídeos es brutal y por tanto en base a eso pues tenemos que regularnos, pero aún así soy como digo de los que mejor suena aquí y de los que mayor calidad de imagen da, incluso cuando saco las imágenes de mi Mavic Mini que no graba 4k pero bueno que yo retoco mucho la imagen y la proceso y os doy imagen de calidad, entonces como que no nos lo tomamos de manera profesional, es que si no te lo tomas de manera profesional, si yo saco fotos y las doy según salen de la cámara y los vídeos igual pues no me vería nadie, eso es indudable, pero bueno te doy las gracias montaña y natural porque sé que no lo haces con mal tono, pero te lo explico pues para que quede claro, no voy a entrar uno por uno, he cogido este pues porque está el primero aquí, pero bueno luego también me llama la atención los amigos Tosta Viajero, Edorta, que pues bueno que no recuerdo que me hubieras mandado un mensaje antes, pero bueno agradezco muchísimo y tengo muy en cuenta sobre toda la gente que os conozco personalmente, Tosta Viajero tiene aquí un canal, es lo que yo digo, canales, hace unos vídeos, yo disfruto mucho viendo los vídeos en el canal de Tosta Viajero y no se entiende cómo hay canales que tienen tan poquitas visitas, yo con Edorta que ha hablado esto en la calle, pues lo he dicho, aquí YouTube lo que valora es que salgamos aquí hablando con el pico y el que no habla con el pico pues tiene pocas visitas, habrá excepciones, pero quizá YouTube tira por ahí, así que muchas gracias Tosta Viajero, yo veo el canal y disfruto mucho, en lo que te voy a comentar a continuación a todos los que me estáis viendo, pues deciros que Tosta Viajero desde su canal me ha ofrecido, cosa que agradezco enormemente, las imágenes que él graba con su Mavic Mini, tiene un Mavic Mini igual que yo y son imágenes de muchísima calidad, él hace escalada y tiene pues bueno pues unas imágenes en la montaña espectaculares que las voy a poner aquí en el canal en cuanto me las pase, que me las va a pasar, que ya hemos llegado a ese acuerdo amistoso, porque yo en definitiva no vuelo casi el dron aquí, si es que estoy ahí en un CTR y yo con mis problemas que ya os avisé familiares, no problemas, las ocupaciones familiares pues yo no me puedo andar moviendo con el dron todo lo que quisiera, en este caso Tosta Viajero con su trabajo pues quizá se mueve más y tiene unas imágenes, bueno que las voy a traer al canal y por supuesto iremos a volar juntos alguna vez y haremos algún vídeo juntos que yo ya se lo he ofrecido pero parece que le cuesta y también pues le tengo que dar las gracias a José Antonio Seane del canal Jasa Películas que también me ha hecho comentarios, voy a hablar cosas interesantes en este vídeo, no os marchéis que igual ya muchos os habéis ido, ya luego cuando vea las estadísticas me doy cuenta y es lo que desanima, que con todas las cosas interesantes que trata de decir aquí uno, la gente se marcha y hablo rápido porque es complicado, es complicado decir muchas cosas en poco tiempo, pero bueno José Antonio Seane del canal Jasa Películas, pues se lo tengo muy en cuenta lo que me dices pues porque te tengo mucho aprecio, les debo decir que yo vine aquí al canal y puse mi canal precisamente por gente como tú, gente que tenías que tu canal, un tío de Santurce, yo vivo en ese estado, soy de Portugalete, vecinos que somos, amigos y ver tus vídeos con la calidad que los haces y con el cariño que los haces y que no se entiende porque no te los potencia más YouTube, bueno yo sí lo entiendo y ya hemos hablado de esto y de alguna manera os debo agradecer ya no solo el yo haber venido aquí al hacer este canal mío sino también a esta decisión que he tomado en base a los comentarios que habéis hecho, pero bueno, Devanois, Xavi Saab, Juan Indalecio, Rubén Murías, Simo, bueno hay Francisco, hay tanta gente que me habéis hecho comentarios y en relación a esto os voy a comentar porque la decisión que he tomado os la digo enseguida, os agradezco muchísimo, Antonio Comés, luego MiFB, me ponéis un montón de cosas y bueno pues la verdad es que no sabéis, no sabéis lo importante que va a ser esto para la decisión que he tomado, estos mensajes que me habéis dado, porque de alguna manera veo que no estoy solo, claro, bueno son ochenta y tantos mensajes, no es que sean mil ni dos mil, pero voy a premiaros, os voy a premiar y ahora os digo la decisión que he tomado, voy a tener muy en consideración esto porque tampoco es justo que me vaya del canal de golpe porque además ya os he dicho que tengo vídeos editados y medio editados también y los tengo que subir pues porque ya tengo el compromiso y bueno os digo la decisión que he tomado, voy a intentar seguir compaginando el canal, voy a intentarlo, no sé si lo voy a conseguir, no lo sé, lo voy a intentar y por supuesto no quiero tirar a la basura los vídeos que ya tengo hechos del verano donde os explico qué tenéis que hacer para volar en las zonas cepa, que podemos volar en las zonas cepa, pero hay una cosa que me sentó muy mal y oye soy humano chico que le vamos a hacer, no me debería sentar mal las cosas pero me sientan mal y me duelen y es el hecho de tantos aprovechados, tanta gente que se ha aprovechado de mí en relación a los permisos cepa que estuve dando, estuve cinco semanas, casi un mes y medio a diario ocho horas al día dando permisos cepa, un tonto de mí pues porque estas cosas luego se me ocurrió lo que ya habéis conocido en el canal y lo que yo sigo peleando, eso que sigo peleando voy a seguirlo peleando, pues ahora mismo no lo sé, yo no sé si voy a tener tiempo, yo la semilla ya la he plantado en todas las comunidades autónomas, ya veremos, pero es que ya eso me da igual, me da lo mismo pues porque yo ya vuelo en base a la ley que tenemos en España, la ley que tenemos en España está en este caso por encima de la ley de drones que nos quieren poner y de todo esto es de lo que yo quería hablar en esta tercera temporada y hablaré, no voy a dejar como digo los vídeos en la basura, los voy a subir como buenamente pueda, no sé si uno a cada dos semanas, uno cada tres, uno al mes, qué sé yo, lo voy a intentar, debéis saber que esta semana al final voy a subir seis vídeos en una semana, seis vídeos en una semana, ayer os subí el vídeo de la envide, ayer sí, bueno no sabéis la repercusión que tiene, no solamente es lo que ocurre aquí sino lo que viene detrás, pero bueno en relación a lo que voy a hacer para toda la gente desagradecida que sigue viendo mis vídeos porque les gustan, me demuestran que os gustan porque yo veo las estadísticas, estáis viendo mis vídeos, erais un 60% de gente la que no veíais mis vídeos, o sea la que veíais mis vídeos y no os suscribíais al canal y ya he reducido el número a 50, el 50% de la gente que ve mis vídeos, que os gustan mis vídeos, no os suscribís al canal por los motivos que vaya usted a saber, pero vosotros ya no vais a ver más mis vídeos, los que sois desagradecidos y yo respeto, pero también tenéis que respetar aquí a la otra parte que soy yo, porque duele, duele pues porque youtube no nos da la consideración que nos tiene que dar con todo el esfuerzo que hacemos, os cogéis la información que yo doy aquí, parte de ella, ya la estoy viendo como en otros canales se está diciendo, lo mismo que estoy diciendo yo aquí, de alguna manera soy la punta de lanza, me llena de orgullo, pero me sienta mal, oye os podría decir que no y a lo mejor queda feo que os diga que me sienta mal, pero es que luego también lo que hay por detrás y que yo aquí no cuento nunca, hay mucho por detrás, mi teléfono echa humo, mi email está colapsado, alguien me decís ahí en el email que me habéis pedido el permiso y que no os lo doy, pero tú sabes la cantidad de mensajes que recibo en el correo, he intentado, he estado media hora, yo no tengo media hora para estar ahí buscando los emails, ya en su día los di, vale, entiendo que has llegado tarde a este canal, a este mi canal y que ahora me estás pidiendo el permiso, chico no te he encontrado, el nombre por el que tú has puesto el mensaje no debe ser el mismo o quizá yo también que ando ahora con un estrés tremendo con todo esto que os cuento, pero no lo he encontrado, no me mandéis más emails con el tema de los permisos ZEPA, no me mandéis más emails porque no tengo tiempo, ya di todos los que pude, di miles de ellos y sin embargo hubo muy poquitos suscriptores y en base a eso te estoy diciendo lo que te estoy diciendo ahora. Esta noche he decidido a partir de los mensajes y a partir de que no quiero dejar tirado el canal, no quiero a esta gente que sé que valoráis mi esfuerzo porque cuesta un huevo hacer este tipo de vídeos, cuesta un huevo dar datos, conseguirlos y tener el valor de darlos, es lo que nunca me ha faltado, valor para dar esta información como el vídeo de ayer de la envíde. Así que a partir de ahora, mis vídeos, donde os voy a dar las soluciones para volar en zonas ZEPA, todo lo que yo hable de zonas ZEPA, voy a hacerlo en vídeos privados. Esa posibilidad la da YouTube, yo todos los vídeos los he subido de forma pública, tengo por ahí alguno privado, pero a partir de ahora mis vídeos sobre zonas ZEPA, sobre drones, la mayoría de ellos van a ir de manera privada, no quiero que nadie chupe, porque queda muy bonito venir aquí y ponerme a parir. En redes sociales hay mucha gente que me pone a parir, es que me da igual, de hecho no sabéis la cantidad de tráfico que me traéis, si supierais la cantidad de tráfico que me traéis cuando me ponéis a parir, no me pondríais a parir, pero lo hacéis y os doy las gracias, es que a mí no me afecta, de verdad os lo digo, os podría contar anécdotas y en algún vídeo lo haré, pero bueno, bienvenido sea el tráfico que me traéis, es curioso este verano alguien aquí me hizo un comentario, mira cómo te ponen aquí y entré a mirar, es una red social en la que yo no entro habitualmente y había dos gilipollas, hablándome mal de mí, dos gilipollas, porque es lo que son dos gilipollas, el que solamente se meten pues que si tengo la gorra puesta, que si las tetas se me mueven, que si no sé qué, que si no sé cuál, estas gilipolleces de auténticos gilipollas, dos, y el resto de los mensajes eran en contra de esos dos, hablando bien de mí, dándole los datos que yo he dado aquí y enseguida ese hilo se terminó, o sea hasta eso hacen por ahí algunos y yo no tengo tiempo de entrar a mirar, algunas veces me llama la atención pues cuando alguien me dice mira cómo te están poniendo aquí, pues bueno pues voy entro y miro, pero a Javier García eso no le preocupa, Javier García ya tiene unos años y yo vengo del mundo de la radio, todo esto ya lo he vivido antes y estoy muy vacunado contra ello, así que gracias por el tráfico que me traéis que siempre es bueno. Y en relación a la gente que os digo y de los vídeos que voy a decir en cuanto a drones, que los voy a meter de forma privada, solamente le voy a mandar estos vínculos donde yo explico lo que tenéis que hacer para volar drones en zonas TEPA y demás vídeos de drones que haré, solamente lo vais a ver suscriptores que estéis suscritos al canal, no me va a pasar como lo que me hicisteis con los permisos TEPA la mayoría de vosotros y además solamente a la gente que de forma habitual deje aquí un comentario y por supuesto el like. Si no te suscribes al canal, si no me dejas un comentario de vez en cuando, en estos vídeos que cada vez ahora voy a poder hacer menos pues porque me voy a la radio, pero seguiré haciendo vídeos. Si no veo eso, no te voy a mandar los vínculos para los vídeos que suba de forma privada. No voy a regalarle nada a nadie, porque nada me regaláis vosotros a mí. Y el no regalarme vosotros a mí nada supone que YouTube en este caso, el último vídeo que hice, el penúltimo, ya no recuerdo porque con tantos vídeos que he subido la semana, YouTube solamente se lo enseñó a 400 personas. Las otras 11.600 personas, de los 12.000 que tengo aquí suscritos al canal, pues no se han enterado y eso no está bien. Entonces denoto en los mensajes que me mandáis que ni siquiera comento porque entráis directamente a insultarme, sois unos sinvergüenzas muchos de vosotros y no debería entrar en esto, pero es que es así, es la realidad. Entonces disfrutáis ahí con esto, no sé, yo siempre digo que hay mucho trastorno por la vida, ¿no? Que en esto no debo entrar, pero yo no os voy a regalar nada y a partir de ahora no os vais a enterar de nada. Sois muy malos y sé que vais a intentar porque ya os conozco, ya me he informado de alguno porque otro youtuber amigo mío en este caso me ha puesto en antecedentes de cómo sois ahí, algunos que estáis ahí a requerir en todos los canales, no sólo aquí. Yo no os voy a dar ninguna cobertura y voy a intentar que no veáis estos vídeos. Así que en general para la gente que valoráis lo que yo hago aquí, subiré ciertos vídeos de manera privada, no van a estar de forma pública y solamente mandaré los vínculos para que veáis esos vídeos, los que estéis suscritos y los que de vez en cuando venís a dejarme un comentario, porque prefiero que lo vean 100 personas que se lo merecen, que no como en este caso todos los permisos, que ya no sé ni cuántos, 2.000, 3.000, 4.000, ya no sé cuántos di. Una barbaridad que me costó un esfuerzo tremendo y no lo valorasteis. Entonces pues Javier García aquí no está para perder el tiempo. Como no sé cómo me va a ir en la radio, como no sé cuánto estrés voy a tener, como no sé cuánto tiempo luego voy a necesitar para poderlo llevar aquello, pues yo intentaré subir vídeos de vez en cuando, no voy a dejar el canal y eso será mérito de los que esta noche os habéis puesto a escribir un mensaje que me habéis animado, la verdad que sí. Yo ayer, como visteis, hice ese vídeo desde el corazón. Yo siempre cuando tengo que pensar bajo al espigón de ese estado a pensar y ahí estuve pensando, me pegó el sol, que es muy bueno para la salud y no lo tenía claro. Por eso yo no soy un tío de que venga aquí con un guión y con un papel, solamente cuando doy datos y muchos datos, como en el caso de la NVIDIA, pues sí, tengo que leer los papeles con los datos, pero yo normalmente siempre hablo, como digo, desde el corazón y desde la cabeza, ¿no? Y puede ser bueno o puede ser malo, pero lo veo más natural y por eso lo hago. Yo no tengo plotter, yo no tengo nada de todo esto, no me gusta. Y también debo deciros que otra de las decisiones que he tomado, que ya lo tenía yo ahí en mente ayer cuando os hice este vídeo y en relación a los mensajes que me habéis mandado esta noche, pues os debo decir que voy a darle un giro al canal y que no solamente me voy a limitar a hablar de drones, porque últimamente hablaba yo demasiado aquí de drones y Javier García tiene capacidad para hablar de más cosas y lo voy a hacer. Sabéis que el canal es de fotografía y vídeo, voy a centrarme más en la fotografía y en el vídeo, voy también a meter otras cosas que quizá perjudiquen al canal, pero es que a mí me da igual, si yo estoy aquí para disfrutar. Oye, si se gana dinero, pues bienvenido sea, pero siempre la calidad no va a faltar y puede gustaros más o menos lo que yo os diga, pero yo siempre digo que hablo, como os digo, desde el corazón y yo no, aquí las cosas las improviso porque es lo que yo tengo en la cabeza siempre. Así que voy a meter otro tipo de vídeos, en ningún caso voy a enseñar el culo, como os decía ayer, de gente que tiene un montón de visitas y lo basan todo en enseñar los músculos y el culo y demás. Debo deciros que en esta decisión también que he tomado voy a hacer lo que he dejado de hacer por tener el canal, por eso voy a subir menos vídeos. Yo voy a seguir haciendo deporte porque lo tengo un poquito dejado, voy a seguir poniéndome en forma. A mí la pandemia, el estar encerrados en casa, me supuso engordar 8 kilos, de esos 8 kilos me he quitado 4, todavía estoy con 4 kilos más de peso y no los puedo quitar pues porque no estoy haciendo todo el deporte que debo hacer. Diréis, y este tío que me está contando, bueno pues para que lo sepáis voy a centrarme en hacer eso y el resto del tiempo lo dedicaré al canal, va a ser menos tiempo evidentemente, pero es la decisión que he tomado porque no quiero dejar de hacer otras cosas que hago en la vida. Yo no solamente dependo de este canal ni económicamente ni tampoco para ser feliz. Si yo dejo de hacer vídeos de golpe y porrazo y desaparezco, yo no voy a sufrir tampoco por eso y no os lo toméis esto a mal que os digo, pero es así, ya tengo unos años y yo intento aportar, es que recibo cantidad de mails y ahora os voy a hablar de ello también, cantidad de mails de cosas que queréis que yo trate aquí en el canal y entiendo que es porque nadie lo hace y bueno pues yo como dije al principio intento aportar aquello que no se aporta en otros canales. Debo deciros también que el año pasado la segunda temporada aquí para mí ha sido fantástica, de hecho incluso también he llegado a recibir ofertas de empleo, no quiero ofertas de empleo, ofertas de hacer publicidad específica en el canal y pagándome dinero y de momento no he aceptado. Os contaré, ahora no quiero contar para no alargarme porque esto va de otra cosa, pero ya os contaré, haré un vídeo donde os explicaré cómo funcionan y todos estos youtubers que están anunciando tantas cosas y tanto producto y tantos drones y tantas cámaras, en todos esos están pagados, eso me lo han ofrecido a mí el año pasado y yo lo he rechazado. El orgullo que me da es que a mí me lo han ofrecido quizá a partir de que ya tenía 8.000 suscriptores, que considero que son pocos porque ellos ya tienen establecida una media de entre 10.000 y 30.000, las grandes empresas, bueno ya os explicaré esto, a partir de 30.000 y yo todavía estoy muy lejos de los 30.000 suscriptores, ojalá llegue para que YouTube me considere mejor, pero de momento como os digo lo he rechazado, entonces yo entiendo perfectamente y no sé si esto lo sabéis pero mucha gente de la que está todo el rato anunciando de requerir cosas es pues porque detrás hay un soporte económico que yo aquí no tengo, porque tampoco me interesa tenerlo de momento, no sé si en un futuro. No me quiero alargar más, seis vídeos esta semana que subo, gracias por los mensajes de verdad que me han llegado, sé que lo hacéis desde el corazón, que es lo que yo intento hacer aquí, todo lo que os explico lo hago desde el corazón, y seguiré subiendo vídeos en la medida que pueda, subiré los que tengo pendientes como os dije ayer, que ya los tengo medio editados, vídeos deportivos, os vuelvo a solicitar lo mismo, mirar los vídeos, ayudarme, y si me ayudáis pues yo seguiré aquí ayudando lo que buenamente pueda, y si no chicos pues oye, qué sé yo, qué sé yo, igual mañana decidís seguir en la misma línea y no ver los vídeos, yo no voy a hacer otro vídeo como el que hice ayer diciéndoos que lo dejo, no, yo directamente desapareceré y punto, ya está, está en vuestra mano. Todo ha surgido de que he notado que YouTube ha empezado como ha hecho en otros canales que yo conozco, canales buenísimos, que ya ha dejado de apostar por esos canales, y ha dejado de apostar por esos canales a partir de ciertas ofertas que nos hacen ciertas empresas muy vinculadas a YouTube, y que yo he rechazado, y entonces ahí YouTube te penaliza, esto funciona así, ya os lo extenderé y ya os lo explicaré, yo lo sé porque lo estoy viviendo aquí en los dos años que llevo aquí, en este canal activo que tengo ahora, y entonces yo ya he notado esa penalización, pero todo depende al final de los suscriptores, si los suscriptores apoyáis los vídeos, por mucho que la plataforma los quiera publicar poco o enseñar poco, si vosotros estáis ahí detrás del canal, porque estáis suscritos, porque habéis activado la campana, porque venís a hacer un comentario, porque le dais likes, pues entonces YouTube os lo notificará en mayor medida que lo que lo está haciendo ahora, porque ahora de momento he pasado de tener 6.000, 7.000 notificaciones que daba YouTube, a tener sólo 400, y eso me preocupa bastante, entonces YouTube es la que manda, y es la que decide, pero vosotros estáis ahí, sois oyentes, en este caso sois espectadores, y a YouTube le interesa que los que estáis ahí veáis la publicidad que ponen, que a su vez me pagan a mí, por tanto, estar ahí, estar, porque ya os digo que si veo que no hay apoyo, desapareceré, ya anuncié, y va a depender de vosotros, agradezco los mensajes, pero yo haré hasta donde pueda hacer, y el tonto no voy a hacer aquí, si YouTube decide enseñárselo a tan poca gente, y yo veo vídeos con 600, 700 visitas, que es una ridiculez, pues dejaré el canal, como ya estáis avisaos, luego ya nadie se debe sorprender, si dejáis de ver vídeos, pues os remito a ese vídeo de ayer, que hice en el espigón desestado, donde os digo que dejaba el canal, ojalá no, ojalá me apoyéis, y yo seguiré haciendo vídeos en la medida que pueda, no va a ser a este nivel de 6 vídeos a la semana, o de 4 o de 3 que estaba haciendo, a lo mejor es uno cada 15 días solamente, como digo, o uno cada mes, pero seguiré subiendo estos vídeos, y cuando hable de normativas sobre drones, lo haré con vídeos privados, que solamente lo verán, como ya os he indicado, la gente que os lo merezcáis, y el resto, que se vayan a otros canales, a bailar el agua, y a ver todo este comercialismo que hay, que a mí eso no me interesa, vale, bueno pues nada más, ha sido un placer leeros, y que nos vemos en el próximo vídeo, como siempre os digo, ojalá sea pronto, saludos de Javier García, gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.